bienvenidas y bienvenidos fanáticos y fanáticas a pinceladas de plata jugando roll nueva partida de una muerte la muerte la luz mejor dicho ya ni me acuerdo el nombre de la campaña que marqué master saben que me llamo al silencio preséntense solos vamos a presentar a los jugadores que para eso estamos aquí voy a empezar del medio para la derecha esta vez y vamos a presentar en el papel de malo y tenemos a andy muy buenas noches que es el momento en el que estamos grabando hola buenas noches chicos como están mi nombre es andy representa a mallory malet que es una humana cortesana que tiene de profesión que tiene profesión duelista y tiene una actitud un poquito complicada los invito a conocerlo muy bien y en segundo lugar tenemos en el papel de jacob lo tenemos a ale como esta sale muy bien muy bien gracias nuevamente por traerme en esta partida y hoy se destapa la olla no sabemos que hoy se destapa la olla pero hay un half in en la party así que seguramente tiene que haber una olla y en tercer y último lugar y no por ello menos importante la tenemos a flor en el papel de rosita buenas buenas qué tal estamos después de una semana que no estuvimos jugando vamos a ver qué tan fresca tienen la memoria quién quiere contar qué pasó la última partida mientras están mirando y las notas y para llenar el silencio sólo voy a contar a la gente que grabamos dos partidas en una misma noche es la idea así que ustedes vieron dos capítulos juntos pero nosotros tuvimos sin jugar una semana así que a ver qué pasó a la última vez que se jugó nadie quiere hablar y a mis notas que son los más cortitos y nos encontramos en la habitación con el nombre de aproximadamente 40 40 años nos indica que nos presentemos se presenta Gustav Andersen Ernst Goffman se asoció con Heim descubrieron una profecía Gustav nos invitó a la dirección la isla de Luidenhueg cerca del puente colgante de Dreimburg nos dirigimos a la dirección tras varios intentos nos deja pasar un nombre con una capa y sombrero entramos a su biblioteca y nos permitimos que debemos encontrar un poquito me parece que quedó me parece que quedó un poquito inconclusa me parece que quedaste una partida partida faltó una partida eh quizás no la abracé no cargó la partida Ale ¿Tenés tus notas? Sí, que nos encontramos con Kunz que estamos buscando se produjo una pelea en un preveero entre mientras estábamos hablando de un reloj unas figuras entraron hacia la ventana, empezamos a pelear notamos a todos, muere también Kunz se revela que era un especie de mutante para mi y para Mallory tuvimos ese ojo como Oscar después de ahí cerramos unas cosas media raras con un flautista empezó a hipnotizar a la gente sacándola a bailar cosas que tenemos que averiguar en lo posible ¿Qué más? y... después bueno después nos reunimos con este señor que era conocido de Kunz y que nos mandó a nuestra próxima misión bien ¿algo que agregar Flor? sí que entre el medio de esto habíamos ayudado a la ama de llaves del señor Kunz a llegar a su lugar en un momento muy muy duro, podría decir muy triste otra cosa otra cosa que sucedió es que de esta creencia de que se va a caer la luna y de que viene un ejército desde Kislev y al parecer está comandado por Arcaón que viene desde Norska ah otra cosa es que esta gente que los asesinó a Kunz eran como como una especie de no sé cómo decirlo ¿cómo? de secta creo que no es el término correcto pero sí eran como una agrupación de gente que buscaban ese libro en realidad no buscaban exactamente el libro que nosotros queríamos sino que buscaban otros libros que pertenecían más o menos como a la misma colección de estos libros según lo que yo había entendido y a ver ah otra cosa que nos había dicho Goffman de acuerdo a la profecía que había pero que Goffman si mal recuerdo no creía mucho en esta profecía era que un demonio va a poder conseguir su forma corpórea durante el eclipse ayudados con el huevo de la luna y teníamos que descubrir ¿qué era el huevo de la luna? entonces nos encomendamos a una misión que es atravesar las tierras desoladas y traer el huevo intacto que tenemos que seguir la dirección que marque el diente este que nos había dado Goffman que teníamos que decir unas palabras mágicas supongo y que el diente era como que buscaba la ubicación del huevo nosotros teníamos que seguir algo así como una especie de brújula que nos pagaría un gremial diario por cabeza más dos gremiales al regresar que nos nos va a dar las provisiones necesarias para el viaje y eso fue todo porque ahí terminamos bien bien ahí empieza el viaje exactamente eso eso es un poco de las partes más importantes y es que hay una profecía de un demonio ¿sí? llamado muzao y creo que se habían quedado con algunas dudas antes de de partir perdimos perdimos a Andy momentáneamente a a Andy cosas menos mal que esto está grabado y no va a salir perdí el audio y el escritorio también pasaron esto está pasó de todo pasó de todo ahí viene Andy se fue Andy y se llevó el audio del escritorio bueno esta parte vamos a tener que editar si se escucha bien esta parte vamos a editar no te preocupes no te preocupes no te preocupes no pasa nada pero ahora si se te escucha bien bueno perfecto corte perdón no te preocupes no te preocupes no te preocupes eso es lo importante de que había un demonio llamado muzhao que es el que parece que va a renacer que necesita un recipiente que lo único que se sabe que es el huevo de la luna y este hombre que es Goffman un conocido del difunto Kunz les da una paga y les dice que les va a preparar todos los gastos todos los víveres que necesitan para el viaje ustedes hicieron una lista y a la mañana siguiente, el día siguiente se encuentran otra vez en la casa de él luego de haber hecho las compras necesarias ya habíamos calculado fuera de la emisión lo que necesitaban, tienen todo y se reúnen en la casa de él ¿hay algo que quieran hablar con él antes o ya parten directamente? supongo que partimos porque habíamos dicho que el otro trabajo que teníamos encomendado lo íbamos a dejar para la vuelta ¿recuerdan sus objetivos para esta partida? sí, va sí, yo quisiera mediano plazo, volver con el huevo corto plazo, preguntar al joven que sabe objetivo personal, corto plazo preguntar qué peligro podemos encontrar personal, mediano plazo ver para qué sirve la llave que tiene Jacob y los objetivos de Rosita a corto plazo a corto plazo contar una historia de mi vida durante la cena y lograr que mis compañeros también las cuenten ¿y el de Jacob a corto plazo? a corto plazo lo viven con un sacerdote o justicia de parte ¿pero es aproximadamente en este día? sí, por eso mismo podemos hacerlo vos vas a buscar algún cléigo de Mor entonces durante el día bien no te resulta difícil te guían a la isla correcta en la que se encuentra el templo de Mor encontrarlo es fácil no sé si tus compañeras te acompañan o te dirigís vos solo yo quisiera ay, perdón creo que podríamos ir juntas a ver con quien nos encomienda la misión sí, yo les pediría que me den el tiempo para mí ok bien entonces te encontrás vos solo no es difícil localizar este este templo porque es un edificio bastante austero la particularidad de todos los templos de Mor es que todos sin importar donde se encuentren carecen de una puerta solamente se ve el arco el portal que se forma del arco de la entrada sin la puerta porque el reino de Mor está siempre abierto para todos en todo momento tras atravesar la entrada el lugar está en silencio los bancos son sencillos y detrás de un altar de piedra logras ver la imagen de un cuervo un cuervo negro el animal el signo que representa al dios de la muerte luego de unos minutos que te parecen un poco eternos una figura aparece silenciosa camina tranquila con su única larga de color negro arrastrándose pero ves que se mueve lenta como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado ha salido de una habitación y evidentemente debe estar haciendo algún quehacer cuando imagino que tratas de interceptarla que le decís que le decís miro hacia abajo donde tengo un colgante con una figura de un cuervo y de una rosa un colgante rústico no hecho por mí pero sí hecho a mano por alguien que no tiene muchos conocimientos de artesanía levanto la cabeza y la mirada nuevamente le digo necesito vida necesito palabras de consejo creo que las cuervas me siguen cada día a de cerca que te aflige hijo te responde la figura hoy por hoy esto es muy común la gente está desbordada por las noticias que están rondando exactamente era usted no 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 les temo a la muerte la he visto de cerca en ocasiones he estado al borde de la misma con tan solo un aliento debida para sostenerme a este mundo sin embargo si bien no tengo miedo a mi destino si temo por aquellos que me acompañan siento un mal augurio un mal presagio que pronto el fin que hará sobre alguno de esos sabe no sé si será algún susurro de mor en mi oído diciéndome que esto será algo inevitable o si será solo en curaciones truas pero me resulta muy difícil seguir seguir el camino que tengo que hacer con esto en mi corazón tengo algunas tareas que lograr y estoy pronto a partir pero la duda llena mi espíritu no sé si me va a seguir o si tomar mis cosas y marcharme y quizás así evitar algún cruel destino a quienes están contigo eso es lo que me asfinge porque ha de ser cruel si las puertas del reino de mor están abiertas para todos no importa cuánto intentes evitar tu momento o el momento de los otros solo mor tiene el juicio final y él sabe en su inmensa sabiduría cómo cuándo y dónde ha de llegar asegúrate que sea de la forma correcta y de que no se produzca por ningún sucio seguidor de su hermano nefasto si no es así si ningún asesino toma tu vida o la vida de tus seres queridos en nombre de Cain no importa lo que suceda muerte estará guardando para guiarte al más allá no lo pensaba de ese modo quizás el hecho que me vaya o me quede ojo incluso hasta el final de nosotros agradezco sus palabras ha sido la guía que necesitaba gracias que Mor te guíe al descanso eterno en el momento propicio y hasta entonces que sea el guardián de tus sueños y si lo necesitas que te hable a través de ellos para guiarte así más pido hago unos pasos marcha atrás terminando el error en el lugar casi guardándolo en mi memoria doy media vuelta y después hago algo secreto que no ahora te pasa dale vos ves que en el momento en que te en que estás pasando por la salida por algún motivo justo justo cuando estás pasando por la por una zona donde hay una pequeña urna que pone algo escrito que si supieras leer y escribir leerías que ahí dice donaciones pero no sabes que ahí dice donaciones simplemente ves una urna una ranura el momento que pasas frente a eso por algún motivo el sacerdote es como que le agarra un tipo un ataque de tos hace así como en silencio y sigue con su camino lo miras y ves que te queda mirando inclina la cabeza y hace como que sigue por sus por sus lados pero te das cuenta de que está caminando de hecho incluso mucho más lento de lo que ya venía caminando como a ver si dejas algo en esa urna uno y bueno si voy a dejar una corona de oro una corona de oro recordá que una corona de oro es un pago muy muy alto en esta edición bien una corona de oro muy bien y ahora te paso lo que hago si es posible si no vamos a tener la idea eh dale bien mientras tanto las dos chicas del grupo que van a estar haciendo ehm y yo creería que tratar de de saber que nos puede deparar el viaje y donde vas a averiguarlo o donde van a averiguarlo Rosita te habla vos eh si yo lo que haría para averiguar como es el camino hablaría con la gente del camino o sea los que están viniendo a donde nosotros vamos es eso pero yo si estoy interesada en ir hacia lo de Geofman porque me interesaría revisar en su exquisita biblioteca a ver si tiene alguna información sobre ese símbolo de del búho que guiña porque eso me llamó la atención claro claro y de paso podríamos hablar de la llave que tiene nosotros estamos al tanto y esperamos a Jacob para hacerlo Jacob no creo que puedan encontrarlas hasta la noche el momento de partida vamos a salir a la noche no creo de última al alba sí ¿por qué no podemos elegir eso? bien cerca de la ¿a dónde van a ir? entonces van a ir a lo de Goffman eso Goffman si lo dije mal bien golpean a la puerta debe ser cerca de las nueve de la mañana ven que abre el propio Goffman la puerta buenas buenas ¿qué puedo hacer por ustedes ahora? pensé que nos veríamos más tarde que vendríais a ver cómo va las compras de de los víveres dice buen día simplemente yo vengo para pedirle prestado sus libros prestado los libros sí los voy a leer aquí sí señor y yo quería hablar con usted acerca de esta empresa que nos ven comentó pasad dice mira para todos lados y cierra la puerta te señala la biblioteca y a vos te señala una silla a Malware que necesitáis saber en cuanto al viaje usted conoce conoce algo del camino conoce algún peligro que nos está que sortear pues no sabría decir creo que todo dependerá donde les lleve el huevo es el huevo el huevo el diente hacia el huevo dice correcto pero no hay leyendas cánticos algo que nos puede indicar que nos pueda guiar en el camino bueno dice y les pasa un mapa que recuerdo haberles pasado anteriormente te muestra un mapa este mapa podréis llevaros junto con esta brújula dice y no sé en esta zona de aquí dícese que hay fímirs iros con cuidado pero imagino que alguien como como vos entrenada en el arte del combate sabrá defenderse más aquí al sur te señala parece parece que hubiera un asentamiento de orcos a ver si pudieran atravesar el pantano y llegar a este punto y lidiar con algún fímir los orcos no serán ningún problema para vosotros ya luego no sabría deciros que podéis llegar a encontrar de momento el diente marca una dirección sur oeste en línea recta y te hace un trazado y vos ves que marca si ves el mapa que el espacio marca como una línea recta que va desde Marienburgo en dirección a lo que iría ese lago que está más adelante pero todo dependerá no sé si el huevo está quieto en una dirección o está en movimiento quizás alguien esté trayendo el huevo en el camino y tendréis que interceptarle quizás no si os encontráis con fímir tratad de evitarlos evadirlos los fímir son unas criaturas nefastas y te queda mirando a vos y la mira a Rosita y el destino que podréis tener vosotras dos con ellos es peor que la muerte puedo darle algún tipo de respuesta inteligente por mi estudio de si hace una tirada de tu sabiduría académica de bestiario a ver que recordas de los fímir aparentemente no se nada bien no estaría siendo raro que no sepas nada estuviste viviendo en Marimburgo provenís de las tierras muy muy del sur y en Marimburgo perdón Marimburgo no en Middenheim y en Middenheim no hay fímirs en la zona probablemente ninguno de los libros de bestiario que has leído hayan abordado ese tema porque eran más regionales cuando ve que en tu cara de desconcierto ante lo que te dice él vos ves que respira y te dice los fímir son una raza de criaturas de tamaño ogroide ciclopeicas y con un gran pico y una gran cola pero lo más nefasto es que las hembras de su raza son escasas y estériles la única forma en que pueden encontrar los fímir de perpetuar su especie y te quedan mirando si ya entendí muchas gracias por la información bien donde se ha metido este muchacho dice este muchacho tiene que tener todas las cosas bueno envié a mi alumno a comprar las cosas disculpe por último me puede volver a repetir por favor la zona de la que estuvimos hablando recién me indicó que en este momento perdón si te he dicho que en este momento va en dirección hacia aquí suroeste suroeste exactamente sería propicio que aprendiera esa la salmodía para encantar el huevo sería muy bueno que vosotras también supierais utilizarlo veo que estáis dotados del conocimiento de la lectura y la escritura así que ves que agarra una pluma tinta escribe en un papel y se los escribe de forma de que ustedes puedan pronunciarlo y les hace practicar son dos renglones dice debéis pronunciar estas palabras y ven que el diente ese del tamaño de una daga empieza a sacudirse y de repente apunta en una dirección y empieza a moverse y para detenerle dice ve que va corriendo al otro lado de la mesa como para que no se le escape dente estoy con ingere sangues 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 dice y el diente queda otra vez en el lugar lo vuelve a poner en la otra punta de la mesa se da el intento una puede encenderlo y el otro puede dejarlo inerte nuevamente a ver proba proba bien voy rosita para encender lo que parece está bien voy perdón bien gracias vente estoy con ingere sangues 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 ves que el diente de hecho lo había puesto apuntando en otra dirección gira nuevamente hacia la misma exacta dirección él mientras tanto empieza a notar ya que ustedes lo están activando y demás y empieza a notar un con una brújula toma unas notas y el diente empieza a remeter hacia el otro lado de la mesa como si fuese un proyectil rosita lo frenas si vente estoy con ingere sangues 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 y tac en el momento en que terminas de pronunciar queda quieto casi a la mitad de la de la mesa bien 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 lo vuelvo a envolver con un papel con el que estaba envuelto y dice esperaremos a que llegue vuestro compañero y mi alumno y entonces prepararemos las cosas para salir no importa si es tarde o no debéis salir cuanto antes mientras tanto podéis usar mi biblioteca sin ningún problema qué van a hacer qué van a buscar yo quiero buscar acerca de de esta agrupación de gente del búho que guiña imagino que este hombre puede llegar a tener algunos libros con respecto a eso porque imagino que esto no va a estar en el templo de verena porque es conocimiento oculto por decirlo de alguna manera entonces pienso que este hombre podría llegar a tener algo bien hace una tirada de ¿tenés investigación? o si es que la tengo o investigación o investigar la habilidad vamos a ver si la tengo la tengo la tengo ¿la tenés? bien podés hacer una tirada con más 20 bien te pones a buscar en la biblioteca del hombre si bien no encontrás ningún libro que hable de eso si lográs encontrar un libro así buscando buscando ya encontrar un libro que tiene ese sello voy a leerlo es un libro de leyes de Katai no tiene nada en especial pero más o menos estuviste dos horas buscando eso cuando este señor Goffman te encuentra con ese libro vos ves que se sobresalta su rostro ya mayor sus cabellos canos su rostro apergaminado se contorsiona de una forma como como cuando un padre ve a su hijo haciendo algo que podría ser peligroso o tomando algo que es muy valioso ¿qué tiene? ¿cómo llegó esto aquí? te cierra el libro y te lo saca ¿por qué me lo sacó? porque este libro es muy importante para ciertas personas y no quiero terminar como como Bobel Hezan está bien pero ese símbolo tiene algo que ver con Katai particularmente ¿qué? voy a mirar no, no, no para nada pensé que ya habíamos hablado de esto no quiero hablar de este de este tema son gente muy peligrosa y mientras menos sepáis mejor para vosotras pero no se está enviando con los fímil con los orcos mínimamente queremos saber de qué se trata eso esto es peor te dice mire yo si algo sé es que el búho representa al conocimiento el búho guiñando podría llegar a pensar que es conocimiento oculto vos ves que cuando decís eso abre los ojos así grandes te queda mirando de alguna forma o tienes un cerebro en el estómago o tienes un estómago en el cerebro es muy poco usual eso en los halflings te dicen pero pequeña eres más brillante de lo que mi alumno es ¿estás segura que no quieres después de todo esto quedarte a estudiar aquí? podría quedarme un buen tiempo ¿qué te parece Mallory? creo que primero deberíamos consultarlo con el es verdad es verdad bueno como te decía no puedo perdón no no es por ofenderlo señor simplemente la lealtad es algo muy importante que nos dice lo respeto tanto como vosotras debéis respetar el motivo por el cual no voy a revelaros información alguna que no necesitéis si necesitáis saber algo más que sí puedo contar lo que esté relacionado con vuestra visión con gusto os lo explicaré puedo consultar algo aparte de lo que dijo hoy flo nosotros sabíamos o no sabíamos de la llave de jacob creo que nadie la había visto jacob la agarró en secreto pero es una llave igualmente anda a saber dónde termina encajando ok bien hay algo más que le quieran preguntar algo alguna duda más algún misterio algo extraño que haya pasado que tengan que preguntarle pero vos no estás muy bien entonces pasan unas cuantas horas más hasta que vuelve el hasta que vuelve el joven Klaus muy cansado el pobre joven cargado de cosas con la compañía de otra gente que lo acompañaron a él para traer todo tienen creo que raciones para cuánto habían pedido tres semanas verdad o dos para tres semanas tienen las cuerdas todos los elementos que habían pedido los tienen ven que el joven está muy cansado y ni bien llega al rato llega Jacob y cuando el joven apenas está empezando a tomar aire este erudito lo envía a cocinar para preparar una comida antes de que ustedes partan deben ser cerca de las cinco o seis de la tarde cuando están comiendo están los tres más este joven más el erudito yo tomo la palabra le voy a hablar al señor discúlpeme usted vive aquí hace mucho tiempo ¿verdad? bastante sí sabrá usted decirme quizás o a los mejores solamente una mera coincidencia hace un tiempo ya he tenido unos sueños extraños donde veía gente veando gente atacando y siendo atacada era algo bastante poco claro pero veía en mi mano una herida con una forma extraña como de dos líneas que hacen esta figura y por estos lugares hemos visto con mis compañeras algunas personas que nos querían ayuda algo común en cualquier ciudad grande pero he notado que la mano tenía esa ese mismo siglo ¿sabrá usted decir si eso significa algo? si esa forma esa cicatriz o esa herida en la mano tiene algún significado detrás o es solo una simple coincidencia tendría que investigarlo vamos a hacer una tirada vamos a darle un 30% tendría que investigarlo necesitaría que dibujes esa forma para tener una ¿cómo dices que era la forma? bien no sé cómo describirla era una línea que subía y a su vez se partía en otra línea o si la mira al revés se podría hacer también que baje que hace otra línea en la dirección opuesta ¿vos ves que para de comer se levanta busca unos pergaminos una hoja de pergamino o tinta y la dibuja y la deja en un costado tendremos que verlo luego así no lo estoy pudiendo ver claramente está bien era solamente una simple idea que se me había ocurrido nada más bien una vez a menos de que tengan algo más que le quieran preguntar no yo no quiero preguntar pero quiero tratar de animar un poco más la mesa porque para algunos va a ser como una especie de despedida y para otros como nosotros va a ser una especie de travesía hacia algo desconocido y un poco ¿cómo decirlo? una aventura bastante complicada porque tiene tiene una reputación bastante fea las tierras desoladas y sin embargo nosotros estamos por entrar ahí entonces a Rosita se le ocurre decir algo así como pero bueno no importa en este momento ya tendremos más tiempo para hacer las investigaciones que querremos ¿verdad? este momento es un momento muy especial en el cual nos estamos despidiendo de algunos que hemos conocido hace poco y empezaremos una aventura nueva con gente que estaremos conociendo como el joven Klaus ¿verdad? si quieren les puedo contar la historia de cuando tuve que hacer un montón de comida para mi familia el tío Rupert estaba cumpliendo años y toda la familia decidió hacer un gran 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 guisado como ustedes saben los Carlfim tenemos unas recetas un poco diferentes a las que puedan llegar a tener ustedes entonces había guisados de calabaza guisados con arveja una gran variedad era una fiesta no solamente de alegría de sonrisas y de carcajadas sino también de sabores y de aroma nunca más me olvidaré esa fiesta nunca más y esto me recuerda mucho a eso porque el tío Rupert no lo veíamos muy seguido se iba a otras tierras decía que a trabajar yo la verdad desconfié un poco porque se le pegaban un poco las cosas a las manos pero pero eso es otra cosa esto esto me recuerda a ese momento muy especial que viví con mi gran familia porque ustedes en cierta manera también son parte de mi familia algunos son unos miembros más viejitos que me acompañan hace mucho y la miro a Mallory otros son un poco más nuevos pero nos vamos conociendo y lo miro a Seiko y a otros les daremos la oportunidad de que se den a conocer como a ti Klaus así que te damos la bienvenida a esta familia y a usted muchas gracias señor Jasmine por dejarnos compartir este gran momento junto a usted y levanta con su pequeña manita levanta su cuenco de de bebida y propone un brindis por esta aventura y por muchas más vos ves que Gozman como muy lindas palabras Rosy y ya que tengo este caos lindo Gozman se levanta con su copa y brinda pero es que Klaus queda como dubitativo se levanta y queda como como si fuese casi un autómata de hecho pueden ver la angustia del pobre muchacho en su en su rostro casi no ha comido el muchacho no mucho después ya se encuentra enfrente a la muralla sur de la ciudad acaban de pasar las puertas junto con ustedes hay otras gentes abandonando Marienburgo una vez que están ahí en la en la puerta Gozman le dice le da el diente a Klaus muy bien muchacho muy buena suerte con esta travesía tu ve estas buenas personas sabrán defenderte no te preocupes por nada pero señor no debería quedarme yo aquí con usted tonterías muchacho te necesito donde realmente tienes que estar ve con ellos y nos veremos pronto recuerden el tiempo corre en nuestra contra cada segundo despreciado ir con los dioses pero señor ve y ya lo empieza a empujar hasta nuestro regreso buena noche señor gozman comienzan a marchar yo me voy lo más cerca de Klaus posible y le digo que tengas miedo es normal creo que no hay ni un presente que no lo tenga pero quédate quédate tranquilo que estamos aquí para ti ok te dice mientras todavía sigue temeroso llegarán a recorrer cerca o avanzar durante quizás unas 3 4 horas hasta que cerca de las 10 11 de la noche el cansancio ya las estará ganando las tierras desoladas se llaman las tierras desoladas por un motivo en especial y es que no hay nada nada de nada al comienzo su viaje en la dirección en que van Guzman les había dado una brújula de hecho antes de salir volvió a comprobar la dirección del del diente en que se movía medirlo con la brújula les mostró a los 3 para que pudieran más o menos hacerlo indica al suroeste y por suerte por lo menos de momento para ustedes no entra en el trayecto de las ciénagas malditas si bien su primera casi hora hora y media de viaje tuvieron la fortuna de aprovechar una carretera que es la que se dirige al paso de Gisorux en Bretonnia como ustedes están viajando en una dirección desconocida con un camino no nunca antes trazado no tienen no tienen un camino marcado van a campo a través esto les ha llevado que estas primeras horas de su viaje lo tengan que transitar por una zona de pastizales altos quizás incluso abriéndose camino a base de espadazos o hachazos para cortar la hierba alta el camino ha sido bastante duro pero al menos la noche se encuentra despejada la luna de Morsliev parece que está a punto de llenarse es extraño porque hace apenas unos días atrás estaba en cuarto menguante que ahora esté a punto de estar en luna llena es extraña pero bueno la luna de Morsliev ese gran gran globo de un color verdoso que cuelga por encima del mundo ya le han dicho que es caprichoso y que es una luna caprichosa azarosa e impredecible duermen bajo un cielo estrellado y logran descansar aproximadamente unas seis siete horas cuando un viento fuerte les despierta a alguno y a otro unas primeras gotas de lluvia que empiezan a caer lo que era una noche de cielo despejado se ha convertido en una mañana quizás no tormentosa pero sí de cielo plomiso y con una llovizna que poco a poco se empieza a convertir en una lluvia un poco más inclemente continúan avanzando el territorio comienza a convertirse en un lugar más desolado los grandes y altos pastizales comienzan a desaparecer entran en zonas de desierto barroso en realidad terroso pero debido a la lluvia comienza a ser barro están llenos de barro hasta las rodillas algunos quizás los más bajitos o la más bajita incluso más el agua que cae desde arriba no llega a limpiarles más sin embargo sí que llega a enfriarles aún más una trahesiva tan épica que pareciera en una epopeya no tiene nada de épico en este momento sin embargo llega la noche por suerte para la noche parece que se ha despejado no encuentran ningún lugar en el cual guarnecerse de la lluvia pero podrían hacer una tirada de supervivencia para construirse un ligero refugio si es que dedican tiempo a ello yo podría hacer oh no leerlo pero durado el agua está linda el agua está linda bien tratan de buscar con qué hacerlo pero no hay ni siquiera un triste árbol seco que les pueda dar algunas ramitas como para construir un techo de alguna forma pregunta ¿es una llanura? si en realidad no hay tanta llanura es una zona medio es una zona yerma de llanuras en algún en este momento si están en una parte llana pero más adelante parece que empieza a haber un territorio más de colinas pero si es un territorio totalmente yermo logran encender un fuego con algunas ramas que han recolectado en el camino y les imagino ahí al calor de esta llama algo que es tan cálido como el abrazo de una madre a su hijo recién nacido así lo sienten ustedes a esta pequeña fogata con el día que han tenido de qué hablan mientras estamos ahí sentados yo los minutos digo osita Mallory casi me olvidaba por completo saco de entre mis pertenencias y les doy a cada una de esas algo que no sé si querés describirlo te lo cedo a vos sos vos el que tiene que decir le doy a cada una una especie de como de pañueleta o de pañuelo de un tamaño mucho más grande de un color celeste claro casi que si se lo ve a la luz parece más blanco que celeste y cada cada una de estas telas tiene bordadas en colores rojos las letras L C D Y R y les digo para que cuando los enemigos nos vean sepan que mueren de la mano de la compañía de Rosita y yo agarro el mío y me lo bato hacia el cuero gracias es lo más bonito que me han dado últimamente y tú Klaus cuéntanos ¿cómo has conocido al señor Goffman? eh pues yo simplemente quería convertirme en un abogado como el señor Goffman y bueno ahora estoy acá os hago una una pregunta y ven que rebusca entre la mochila y saca el el diente envuelto en ese papel este diente sabéis usarlo ¿verdad? lo conocéis ¿sí? no os importaría uno de vosotros y darlo por favor me da mala espina ¿por qué? ¿qué te sucede? cuéntale sí no te preocupes gracias 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 no simplemente no quiero tener conmigo algo que pertenece a un demonio y me aterrorizáis perdón para ¿cómo es un demonio? sí es lo que les dijo señor Goffman hace un par de días este diente pertenece al demonio Musa cuando fue vencido creo que es por eso que siente atracción hacia el huevo me lo imaginaba también pero hay algo más que te preocupa puedes compartirlo con nosotros me preocupa morir dicen bueno en ese sentido todo nos preocupa lo mismo pero podrás notar lo unidos que somos y agarro mi pañolete y la abrazo sí sí puedo verlo dicen y ven que sí se dedica a comer bueno sabes usar bueno pues la fuerza sabes defenderte sabes usar una de estas y la más relajada vos ves que tiene una espada a su costado dice lo único que sé es que la parte con punta tiene que entrar en el enemigo y hasta ahí llega mi conocimiento verás a veces ¿tienes algún tipo estrenamiento de ataque o defensa? a veces el miedo es el mejor maestro sabes y en esos momentos cuando debes pensar rápido incentivamente te saldrán los movimientos capaces para muerte o alquilar el enemigo así que está bien que tengas miedo poco a poco lo irás perdiendo bien eso espero dice ¿por qué motivo piensas que el señor Goffman te podría haber mandado con nosotros si tú solo quieres ser un hombre de libros? para recuperar el dichoso huevo no lo sé no lo sé ya estoy empezando a pensar que ese hombre está loco el huevo tiene asuntos legales que que atender ¿qué? dice ¿cómo? no ¿qué? ¿yo cómo voy a saberlo? ¿y yo cómo voy a saberlo? ¿usted quiere ser abogado? ah dice bueno pequeño desperfecto técnico ahí volvimos ahí está ahora sí dice termina ven que termina de comer solamente y dice bueno yo voy a dormir mejor se echa a dormir bajo una manta que tienen cada uno y él simplemente se dedica a dormir ¿no deberíamos hacer una guardia? sí bueno pues al muchacho le va a tocar la última aunque sea cada dos o tres horas ¿caldá dos? bueno yo empiezo lo que quiere que tome la otra ¿cómo? como prefiere Jacob bien entonces Jacob toma la primera guardia ¿quién le sigue? yo yo Rosita la segunda Malory tercera y Klaus la cuarta bien la noche transcurre sin ningún problema el mayor inconveniente que han tenido es que ha lloviznado durante la noche y ha molestado un poco para para dormir a la mañana siguiente se despiertan comprueban la dirección del huevo seguían por la por la brújula ¿qué? ¿comprobamos la dirección del huevo? sería una buena idea ¿quién lo hace? yo creo que propongo que lo hagamos en un entorno un poco más controlado que que este lugar tan abierto no vaya a ser que se nos vaya el diente tampoco es que perdón tampoco es que el diente se mueva a una velocidad de este abismal se va moviendo lento digamos ok bueno podemos hacer un círculo alrededor y ponemos la brújula al lado y yo me encargo de eso ¿te parece? dale pronuncia las palabras bueno dentes tui conyugere conyugere sanguis 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 en el que el diente empieza a mover y se va moviendo en una dirección bien lo comparo con la brújula que veo ¿tenes orientación? es una tirada de orientación si orientación es básica con iniciativa hacia la tirada y vamos a ver ¿tenes un más 40 más 60 ¿cuánto tenes? ah uff menos mal porque estás viendo el diente siento sí con inteligencia esa orientación ¿y por qué dice acá y nomás? en vez de in bien orientación sí bien si volvés a pronunciarlo luego las palabras te tenés el diente y más o menos ves una línea recta la cual seguir así que mientras dente no hacía falta que lo digas ¿querés decirlo? decilo 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 dente tui conyugere y el diente se detiene más o menos lográs ver qué dirección tendría que tomar por dónde apunta la bruja la bruja la brújula al norte y más o menos ves qué dirección tendrían que seguir y continúan inician su segundo día de viaje ¿alguien tiene esa ebriaca académica historia o sabiduría académica tierras desoladas? sí yo tengo tierras desoladas menos mal bien hace una tirada de de esa habilidad a menos 30 lo único que puede sacar en claro es que están en una zona de colinas yermas tienen un punto de fatiga todos porque están cansados no vienen durmiendo bien en estos últimos días debido a que están durmiendo muy en la intemperie bajo la lluvia y demás de repente comienzan a ingresar ya cerca de la puesta del sol por la noche comienzan a ingresar a un valle este valle está justo parece encontrarse dentro de la misma dirección en la que ustedes se encuentran avanzando quizás se estén desviando un poco de su de su dirección pero ya ha entrado en el valle los faraj ¿qué fue eso? no sé ya ha entrado en el valle ya la el cerramiento natural de las colinas que crean este valle les impide salirse del mismo en este momento aunque se estén desviando un poco tendrán que continuar dentro del valle hasta que salgan del mismo y luego retomar la dirección exacta el sol comienza a esconderse o a empezar a hundirse en el oeste comienzan a ver que hay varios árboles en esta zona son árboles un poco retorcidos nudosos ¿hay alguna cueva de momento ninguna pero si empiezan a atravesar un río empiezan a ver un río que aparece a medida que van ingresando más en el valle de momento de momento de los dos días que llevan viajando esta es la caminata más agradable que han tenido no es extraño que quizás se detengan un momento en el río carguen cantimploras se limpien un poco la cara los pies y continúen adelante pronto logran ver un claro aunque todavía sienten la lluvia golpeándolos pero al final del claro logran ver un terrible paisaje más o menos a unos 200 300 metros de distancia de ustedes ven una gran muralla de piedra de más o menos 30 metros de altura y es el origen de este río porque lo que es esa gran muralla de piedra es una presa en ese instante en que están viendo allí a la distancia esa gran muralla como se genera una cascada al caer agua de esa muralla y crear este río pequeño que están transitando se escucha un ruido estridente de repente una piedra de más o menos 60 centímetros por 60 cae casi delante de ustedes a sus pies y de repente otra vez otra piedra y otro estruendo al ver el río ven que empieza a correr con más fuerza hagan una tirada por favor de percepción y díganme quién la pasa a más cero no tiene ningún bono yo no si no la pasa nadie encima Jacob tiene pifias si no la hacen ok si nadie la hace utiliza un punto tienen sus puntos de suerte yo les recomendaría usar esos puntos de suerte sobre todo Jacob que sacó la pifia vamos crítico ranalte bendice bien en esa sucesión de hechos lográs afinar la vista hacia adelante y te reparas en que hay una figura una figura que debe estar a unos 50 metros de la presa más allá del otro lado digamos del valle este de la muralla tiene en la mano algo que parece no sé como algo como si tuviera un palito en la mano te das cuenta de que esa represa también está estallando y debido a que sacaste un crítico lo voy a dar por automático sabes que esa presa acaba de reventar algo le hizo esta figura o de alguna forma quizás porque es muy vieja la presa está estallando y va a colapsar en nada pero advertís una salida hacia la izquierda de ustedes más adelante hay unas escalinatas talladas en la piedra que llevan a una entrada si pueden llegar ahí antes de que la presa colapse podrían llegar a salvarse la presa ruge cada vez más fuerte el agua empieza a saltar en chorros y ustedes echan a correr pero hasta aquí llegamos por esta entrega así que van a tener que esperar a la siguiente a ver si el grupo se salva de la presa que se está destruyendo así que placa de patreons otra vez y fanáticas y fanáticos van a tener que esperar a la siguiente que que creen ustedes van a van a lograrlo o no lo van a lograr se le está por la voz el vaticinio bueno nos despedimos hasta la siguiente chau 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 adiós